...figura conocida internacionalmente, taporelo mayor de Colombia, Paulino Salgado, más conocido como Patata. Patata, percursionista, quiere dedicarse a su nuevo frente a Patata, es todo un maestro de la producción, toda una autoridad reconocida en el ámbito internacional. Patata, gracias por acompañarnos. Vamos a despedirlo con un fuerte aplauso. Patata, es un honor, un honor enlace, es a nosotros normal tener este personaje, acompañando a nivel instrumental. Qué rico, Patata, que nos puedo acompañar, porque un maestro que se despete hay que acompañarnos, y Patata es un maestro de la producción. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 La mañana sucede en la cara de seguridad Cada mar que lo выше lo hacé al soñar Y yo dejando mi alcanza a su voluntad y a mi Dios Y en la muerte me aclaro a tu corazón Y yo de la televisión, los ojos Calentéme en el pueblo limpio de la circunción Y esperes a mi Dios me aclaro a tu corazón Y yo dejando mi alcanza 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 a tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!